aquí vamos en la bajadona para el río no me gusta ir con estas porque estas van muy despacio si dale bajadona, es bajadona, es bajadona que guapa ya está vivo esta otra por venir al lado perdido, nos deja el bache para el lado iba muy el jefe fíjate que se dice que algún bobito es que todavía ahorita anda jodido no, es que no le haya la moto ay, la de quien es la de la llama ay, hijo de puchito si es la rina de la elba es la primera vez que la subí, me está bien no te preocupes se gana guachadona si pero que bonita es aquí es tan grande, vosotros si, bien chula es que si hay casas bonitas como bien, jardines bonitos también y como bien fresquitos vaya si chula no quema se chula es importante mira miren muchachos, se siente una frescura tan rica es tiempo de calor ahorita si, ahorita es tostaje si hay una gran ceibona o sea que no, con la gas no puede ser ceibona aquí un balón adelante un gran balón ajá así 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 yo conozco de las piscinas para allá está muy sorprendido ¿está muy sorprendido? si está bonito yo las piscinas no las conozco yo vi las piscinas cuando las empezaban a hacer una pero dicen que hoy está más bonito qué chido, espero que pudiéramos entrar pero a ver y a saber si están habilitadas también bien Buenas noches me cayeron una gotita de agua no sé si fueron de pájaro o qué hasta la salpona me voy a bajar ahí vienen los camaradas, miren la salpona que dicen qué bonito, qué bonito, qué bonito y está cabal abajo de la calle cabal está abajo de la de la calle la calle está abajo del palco yo les quería mostrar aquí miren para este puente si hasta ahí más o menos tiene unos 400 años más cuidado no ya te tuvo miedo, si fuera bravo ya te verás caído si, ya da cosa ¿Sombraron los perros señor? no, no hace nada ah si ellos cuidando a la señora están no le da nada no le da nada me voy a poner esto aquí ¡Buenas! ¡Buenas! Pero estos todos van a derrotar al río Mira a los mangos, ve Se van a reventar, se volaba ¿Entre todos crees que se cae? Sí ¿No se cae? Ah bueno Pero uno ya se ha reventado Ah pero si nos caemos una vez para serba Pues sí ¡Buenas! Espérate vos que yo vengo a vigiar unos mangos que veis aquí Miren que rico ¿Puedo comer mangos señor? Miren los mangos Es mango marañón Miren que bonito para venir a lavar Ay si está chulo Fátima mira para que vengas a lavar aquí Ahí ve Ahí ve el cangrejo aquí va usted Ahí ve el cangrejo aquí va Ah? Ahí ve el cangrejo aquí va Pati vení Te voy a contar una cosita Hay que hacer bueno para apostar Si Ah si una chambrosa me olvidaba Hay camarrón en cangrejo Mira la señora está lavando Está lavando mails Agarra el teléfono ¿Qué onda con enfocarte? ¿Qué onda con enfocarte? ¿Qué onda con el río? ¿Qué onda con el ángel? ¿Qué onda con el ángel? Pobrecita Yo creo que ya estamos en el diamante ¿Usted pobrecito? Bájeme de mano No Aquí vamos a llegar a donde veníamos a Chuchit 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 Aquí vamos a llegar a donde Veníamos a tomar soda con ancillas Un chaguita No, no digo en un chaguita No aquí vamos a ir a salir al diamante Dale Aquí arriba el diamante Si Ah que hay un mango ¡Vuela! ¡Quieto! Es de la ángelada No es malo Es hermana Jerela Alma Ahí van a pegar uno para mí ¿Me lo traes por favor? La cabeza lo van a pegar Mira cuantos acaparados No los bajes Tienen gusanos ¿Tienen gusanos? ¿Tienen gusanos? Tres meses Ve Llamelo Tienen gusanos Alma Tienen gusanos Alma Tienen gusanos Voy ahí, voy ahí Me da miedo pasar con un montón de gente Todo al mismo tiempo Tienen gusanos Alma ¿Qué? No, 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 no Machi Venga, vamos a hacer cangrejo Aquí Venga 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 Y se reventaba este bolado Y lo arruinamos y lo tocamos Andando a arreglar nosotros como pizarra A lo mejor vamos ¿Qué? Está bien bonito Sí, aquí está bien bonito A mí este palo me gusta ¿Qué? ¿Crees que tiene dos años? Ya está Está ahí para tener como unos 60 mil años Y aquel panal que está allá ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¿Qué le ves? ¿Qué está ahí? ¿Qué raro está vos? Mira más raro ¿Qué? ¿Algo raro es el panal? Espérate 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 ¿Qué andas comiendo? Espérate 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 ¿Qué? 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 ¿Para la piscina? ¿Para la piscina? ¿Para la piscina? ¿Se cruza allá abajo? ¿Seguro? ¿Cuánto apostamos? ¿Para la piscina? No, desde aquí ya no nos vamos a pasar el río Nosotros vamos para la casa Ajá ¿Cuánto apostamos? Se está diciendo el hombre ¿Y que no estás seguro que no se pasa pues? ¿Y cómo no vas a pasar el río si este río no pasa allá en el naranjo? ¿Cómo no vas a pasar algo? Ah, tonto Están controlando para otro lado ¿Ves? Cazador se vino Bueno, pues entonces nosotros vamos a ir avanzando y regresar al próximo video ¡Tudo!